Todo lo necesario, un poco de amor, un poco de rienda, tantito, le jalas, cuando quieres que frene, que le baje el ritmo, o le sueltas y lo impulsas, así tal cual, o sea, la metáfora es perfecta. Ahora lo necesito fuerte, mira, yo con las piernas nomás ya lo traigo así de, vámonos. No pensé que les puedes compartir tantos detalles. En amor así, al natural, ellos hicieron suya la naturaleza, en donde dieron rienda suelta a su desbocada pasión. Más orgánico, más natural, más salvaje. Los elementos de la naturaleza fueron sus más fieles testigos, fuegos.